El cantante Luis Alberto Posada fue enfático en negar que la alcaldía de Medellín lo hubiera contratado para el concierto de apertura de la Feria de las Flores. Posada reconoció por canciones como Determiname un poquito y me tomas y me dejas, respondió que ya tiene pactado un concierto privado en la Macarena y que no sostuvo acercamientos con nadie de la Feria de las Flores. Por medio de un comunicado el artista enfatizó, no he suscrito contrato alguno con esa entidad que no existe ni ha existido ningún compromiso contractual con ningún representante artístico, empresario o promotor de evento de la Feria de las Flores. Para este evento en particular y que ni yo ni nadie de mi izquierda ha concretado presentación diferente a la que tendré el mismo día con la empresa Sírvalo Pues en la Macarena. ¡Gracias!